Desde tiempos inmemoriales, diversas enseñanzas nos han recordado el poder co-creador que como seres humanos poseemos para dar forma a la realidad que experimentamos. Este poder radica en nuestra capacidad para proyectar formas energéticas de diferentes vibraciones a través de nuestra voz, palabras y pensamientos, moldeando así el entorno energético en el que vivimos y creando la ilusión de la realidad que percibimos. En las antiguas tradiciones, por ejemplo de la India, los Rishis eran considerados sabios con habilidades extraordinarias conocidas como Siddhis. Uno de estos poderes, el Vak Siddhi, otorgaba a los Rishis la capacidad de materializar sus palabras, convirtiéndolo dicho en realidad. Esta concepción de la palabra hablada como una fuerza sagrada y transformadora se encuentra también en la filosofía griega antigua desde la representación del Logos, donde el Logos representa el principio creativo y la expresión de las grandes fuerzas cósmicas. Rudolf Steiner en sus enseñanzas exploró la relación íntima entre la voz y los órganos reproductores, destacando cómo los cambios en la voz durante momentos clave de la vida, como la pubertad, la menopausia, etc., están estrechamente ligadas a la energía sexual y al desarrollo psíquico de las personas. Esta conexión revela cómo la voz puede ser una expresión tanto física como energética. La laringe, más allá de ser un órgano que nos permite comunicarnos verbalmente, tiene un potencial creativo extraordinario. A través de nuestra voz podemos manifestar nuestros pensamientos y emociones en el plano físico, convirtiendo ideas abstractas en realidades tangibles. Este poder de la palabra hablada encuentra resonancia en antiguas tradiciones donde se creía que las palabras pronunciadas por los sabios tenían el poder de materializar la realidad. Dentro del vasto universo de las tradiciones místicas y esotéricas existen varias cosas muy interesantes, y existen palabras y sonidos considerados especialmente poderosos debido a sus vibraciones únicas, por ejemplo el OM, el AMEM, pero principalmente el OM, que son ampliamente reconocidos por su capacidad para influir en la conciencia y el entorno energético. La pronunciación correcta de estas palabras puede tener efectos inmediatos en el cuerpo humano, afectando las glándulas endocrinas y estimulando centros psíquicos. La palabra OM es un símbolo fascinante que encapsula en sí misma la conexión con diferentes aspectos de la naturaleza y la conciencia. Cada letra de su pronunciación tiene una carga simbólica muy profunda y también energética, asociándose con diferentes reinos y niveles de existencia. Al pronunciarlo correctamente nos alineamos con estas fuerzas cósmicas y elevamos nuestra conciencia hacia estados superiores de comprensión y armonía. Recordemos que este es el sonido primordial, el primer sonido. En este caso el ejemplo del OM es el primer sonido que produce el Dios supremo. Al tomar conciencia de nuestro poder co-creador a través de la voz y las palabras, podemos utilizar estas herramientas con mayor intención y sabiduría. El conocimiento de las palabras místicas y su pronunciación adecuada se considera un tesoro reservado para aquellos que han avanzado en su camino espiritual y comprenden la responsabilidad que conlleva el uso de esta energía creativa. Si tú tuvieras total seguridad de que tus palabras pueden moldear y cambiar tu realidad, ¿seguirías refiriéndote a ti mismo como lo haces hoy en día? ¿Seguirías tratándote como te tratas hoy en día? Te lo dejo para que reflexiones. Me lo puedes dejar en los comentarios y pues dejar tu like y comentar y compartir es una gran forma de apoyar.